Pocas veces vemos tan vacía la Santa Cueva de Covadonga, un sábado soleado. Tampoco es habitual el encendido de velas sin haber cola. Y la única misa diaria a las 12 ha contado con apenas 30 fieles. Es el primer fin de semana de reapertura en el real sitio, pero la imagen es muy diferente a la habitual. El momento ideal para visitar esto. La suerte es que está el día precioso, que es una maravilla, pero bueno, sorprendido porque no hay nadie, claro. Me impresiona verlo tan vacío, sí. La verdad que sí, yo creo que la gente todavía no sabe que está abierta y que hay que venir corriendo. Porque estamos en el mes de mayo, que es la mes de la Virgen. Es súper raro no ver a nadie, no un coche, nada, 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 nada. Desde este punto hay que subir andando hasta el real sitio, ya que está cortado al tráfico de coches debido a las obras. Y hasta mañana por la noche también está prohibido el acceso a los lagos Enol y Ercina. La Dirección Provincial de Tráfico ha bajado la barrera de la carretera a los lagos, ya que el albergue y los espacios hoteleros situados en este entorno habían anunciado que no abrirían este fin de semana. El objetivo es evitar la entrada masiva de visitantes. Pero de momento estamos serenos. Mira, hemos abierto el lunes pasado y normalmente al día vienen como unas 60 personas. A la Eucaristía hay que asistir con mascarilla y solo puede entrar un tercio del aforo de la Basílica, como máximo 125 personas.